Vamos a hacer un cálculo rápido, no se asusten, señor, señora, si usted está en este momento, está en campaña, tenga en mente estos datos. Si usted quiere tener un hijo y quiere... Usted quiere tener un hijo y usted quiere, digamos, estar en... De recién nacido, ¿cierto? Quiere mandarle a un buen colegio, quiere comprarle buena ropa... Estamos hablando de un colegio particular. En ese periodo, de ser nacido, 18 años. Claro, quiere llevarlo al colegio, que no le falte nada, bueno, hasta los 17 años... Y coma todos los días, y esas cosas. Y que sea más que mí. Y que sea más que mí. Más que mí. Por lo menos igual. Difícil no sería, pero bueno. Hasta los 18 años, 155 millones de pesos, un hijo. Hasta los 18 años. Hasta los 18 años, un hijo. O sea, una familia, por ejemplo, yo que tengo 3 hijos... Multiplica por 3. Que voy a gastar 450 millones de pesos. Por los 3. Un millón de dólares. Hasta los 18 años, y después te quedan 4 o 5 años de universidad, 4 o 5 años de universidad, y si quiere hacer un posgrado, algún invento, 2 o 3 más... No, que se lo pague él, no puedo ya. No puedo, no puedo. Súmale 8 años más. No puedo. Hay que ser millonario ahora para tener hijos. Es un lujo. De hecho, como dice ella, hay que ser millonario hasta en la más baja categoría de ingreso. Ahora, si usted... Y si me decían que era un magíster, eso ya que se lo pague él. C3, por ejemplo, que son... Estos son estratos socioeconómicos que desarrolla el gobierno, que desarrolla el Estado, para un poco estratificar distintos grupos socioeconómicos. Si usted pertenece al grupo económico C3... ¿Qué clase media vendría haciendo eso? Un clase media baja. Baja, baja. Claro. Perdón, Gonzalo, pero lo que pasa es que la especificación aquí es bien clara. El primero, el ABC1, el C2, estamos hablando de colegios particulares. Claro. Que aquí, obviamente, que sube absolutamente al tiro. No, sube yo no. Y universidades que la mayoría... Pero es clase alta, entonces, no es clase media tampoco. No, lo que pasa es que es media alta, pero el media alta estamos hablando de colegios particulares. Y si tú sacas un premio entre 150 y 350 mil pesos mensuales, te da... O sea, hay un con nosotros y los ricos. Claro. Hay ciertas cosas que viven por... Usted tiene dos, tres autos, dos. Ya, usted es clase alta. Tiene cuatro televisores clases. Hay un corte que a veces es medio complicado, pero en el fondo, si tú quieres, digamos, ponerlo en un colegio, digamos, que son particulares, que están dentro, no sé, de los 20, 30 de mayo de la prueba... ¿Qué es? Que si dice 46 millones 500 mil pesos un hijo en la clase económica C3, es que un hijo le va a costar probablemente lo que vale la casa en la que vive. Prácticamente. Sí, claro. O sea, por cada hijo es una casa que con mucho esfuerzo logró tener. Pero baja tanto porque también el C3 es porque va a un colegio particular subvencionado, me entendí, y porque quizás no va, no sé, no va a tener cierto tipo de alimentaciones, comida, lujo... Oye, pero el D, el D es casi sin poder adquisitivo, eso es pobre. Y eso es uno de los grandes problemas que hay en nuestro país, y eso lo refleja, que no hay movilidad social por el tema de educación y una serie de cosas. Lo más barato que te puede salir es la alternativa, o sea, es la D. En escuadridas condiciones, muchas veces. Claro, en escuadridas condiciones. Con poca movilidad social. Hasta el momento no me conviene tener un hijo. Dame más. Hasta el momento no tengo que tener un hijo. Dame más. Ok. Yo la dame más. No pienso en tu bolsillo. Yo soy pragmático. Quiero traerles, por favor, una frase que dice Rafael Garay, que es economista, que ha estado con nosotros, y tiene que ver en relación al costo de tener un hijo versus otros países. Miren, ahí está. Si la tiramos pantalla completa, ahí está. Ahora, si uno compara con Estados Unidos, el segmento que gasta 155 millones en criar un hijo en Chile hasta los 18 años, allá gasta 140 millones. Es más caro que Estados Unidos. Holanda, España, Francia y la mayoría de los países de la OCDE. Está mal entonces, por favor. Y te voy a ir más encima. O sea, es más caro criarlo en Chile y en el colegio y en el estilo de vida que tú le puedes dar acá. Todo más caro. No tiene ninguna relación con el mejor colegio de Estados Unidos, ni con el mejor colegio de Holanda, ni con el mejor colegio de España. Exacto. Que ellos, en sus materias educativas, están acá arriba. Perdón. Los niveles de ciencia, de matemática. Y estamos hablando países como Francia, donde todo vale aproximadamente el triple que acá. Y sin embargo, acá es más caro que allá educar o que allá. Señor, señora, los políticos le están vendiendo la pomada. O sea, sería más conveniente ir a criar a mi hijo Holanda. Así es. Y me llega estudiado, me llega con idiomas. Fíjate que de hecho en la rubia me llega. De hecho en los que fuera yo. Ya no sería mi hijo ya. Pero es verdad, pero igual es más conveniente. Absolutamente. Bueno, por ejemplo, uno de los problemas que tenía en Inglaterra y que se producieron muchas marchas, un inglés entra a estudiar, no sé, a Oxford o Cambridge y le va a costar la mensualidad 250 mil pesos. Sí, claro. 250 mil pesos y está ahí en la top 5 del mundo. Claro. En una de las 5 mejores universidades del mundo. Ahora, vieron a un extranjero. Acabas de 400 lucas en la universidad y vas para afuera. Y vas para afuera y cagaste. Sí, es que sirve para nada. Entonces acá en Chile, obviamente, la educación es un tremendo negocio que amarra a sus clientes durante 25 años. Y lo estrujan y después te dicen, no, no hay lucro. ¿Dónde que no hay lucro? Por favor. Ok. ¿Qué te pasaste? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, el parto en Chile? Porque hay que tener la guagua, po? Sí. ¿Sí o no? Oye, como decía Coco Lebrán, menos mal que no te cobran por ramaje, guapo, porque si sale hombre sale más caro. Entonces hay que tener la guagua, ¿cierto? No, y aquí es donde empieza también el jueguito de las isapres, que te suben, que hay que tener un seguro especial si te quería embarazar. El chileno es muy especial, entonces el chileno está como el pediatra de turno, el pediatra de moda. No, que este pediatra, no, que este. Y son, al final, puras huevas nomás.